Llegó el chaval Con amor Si pensamos cada día más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Y aquí estoy llorando conmigo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me daba tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Que se va El chaval Con amor Todo florece Sentimiento único Sentimiento único El chaval Hoy comprendo que es verdad Te perdí por no saber querer Hoy me duele Hoy me duele al pensar Ya no vuelve este lindo amor de ayer Hoy quisiera encontrar El amor El amor que tú ayer me brindaste Hoy me queda solo llorar Porque dice que tú a mí me olvidaste Corazón 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 Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Olvidaré Las cosas que me daba tu amor La tristeza Antes de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Llegó el chaval Con amor Si pensamos cada día más Que el amor que se va Ya no vuelve Y por eso Hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso Yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora Te perdí Y aquí estoy llorando como niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los cosas que me daba tu amor La tristeza Antes de este amor Porque nunca lo hemos comprendido Porque... Gracias por ver el video